¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo Decilo desinhibiendo Canta tus versos al campo y la ciudad ¿Cómo estás? Arrullo, canto mil sueños De cantos de sueños bellos De azules grandes y inmensos ¿Y allá vas? ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo Decilo desinhibiendo Canta tus versos al campo y la ciudad ¿Cómo estás? Arrullo, canto mil sueños De cantos de sueños bellos De azules grandes y inmensos ¿Y allá vas? Cielos dos Y en el mar Sos canción Canción que se canta sola De una canción que me hace ofrecerte mi corazón Para vos Corazón Cielos dos Sus canción Mi canción ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo estás? Cielos dos Y allá vas Cielos dos Nanananana 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 Y en el mar Sos canción Canción que se canta sola De una canción que me hace ofrecerte mi corazón A la voz, corazón Si lo sos, sos canción Mi canción Si lo sos, sos canción Mi canción